Piñe es un festival, música junto al mar Si me dices que sí, piénsalo después Puede que te convenga decir que no Si me dices que no, puede que te equivoques Yo me daré la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no Y dame ese sí como un cuentagotas, dime que no Pensando en un sí y de cada lo otro a mí Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no, pero después dame un beso Dime que no Y me tendrás pensando todo el día en ti Tagando la estrategia para un sí Y lánzame en sí, camufla de amor Ya dame una duda Y me quedaré a tu lado Si me dices que sí, se acabará el incierto Y esa cosquilla en la panza cuando estás por venir Si me dices que no, seguiré conquistando Descubriéndote cosas que ni tú te conocen Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti Tagando la estrategia para un sí Y lánzame en sí, camufla de amor Y lánzame en sí, camufla de amor Y me quedaré a tu lado Y me quedaré a tu lado Y siempre lo fácil me duro tampoco Y no lo niego, me divertí de ti, pero la soledad me ha vuelto doy, porque el amor nunca ha pasado, por ti, dice ¡Di, pequeño! Sinㅋㅋㅋㅋ La ve en toda estrategia para darse Dime que no, lánzame música bufla que ahora Lávarme una duda y me quedaré a tu lado Gracias niña, se los quiere Dime que no, la despedida de Ricardo Garfón en esta, nuestra última noche en Viño del Mar Un animal nocturno que tiene sus propias historias, dueño de lo calmo sustantivo Un poeta que sabe de sensibilidad Y que puede ser mordaz como ninguno Sus canciones, su esencia, sus historias son tan reales Las vivencias de un artista reflejadas en este escenario con Antorcha de Plata para Ricardo Garfón Vamos a invitar a Ricardo una vez más a este escenario Ricardo por favor, estamos en las pantallas de Canal 13 recorriendo todo el país conjuntamente con Radio Cooperativa Llegamos a todo el mundo en internet La puerta de entrada para el Festival de Viño del Mar www.canal13.cl Ya viene Ricardo El público de la gente a Vergara le da este tributo Muy bien Este tributo es el premio Esa es la Antorcha de Plata El aplausómetro sigue subiendo Esta noche el público de la Quinta Vergara no solo le basta con Antorcha de Plata Quieren Antorcha de Oro para Ricardo Garfón Eres mi santo pecado A ver la pancarta Todos saludando a Ricardo en una noche espectacular Como en 1997 que nos vimos por primera vez El año 2001 estuvo también en este escenario La 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 Gracias.